Leonardo da Vinci fue más que un pintor, fue un hombre del renacimiento. En todos los sentidos de la palabra, su curiosidad ilimitada y su genialidad multifacética lo elevan a uno de los grandes visionarios de la historia. En este breve vistazo a su vida, apenas hemos vislumbrado la superficie de la increíble contribución de Leonardo al mundo. Acompáñanos en futuros episodios para juntos explorar más sobre los héroes y mentes brillantes que han dado forma a nuestro mundo. Te invito a unirte a nosotros en este emocionante viaje a través del tiempo. Emocionante viaje a través del tiempo. Suscríbete, te dejo el link. ¡Gracias! ¡Gracias!